Muy buenos días, en esta ocasión voy a realizar el cálculo de punto intersección. El cálculo de punto intersección. Acá tengo cuatro puntos, esto estaría en el terreno, lo cual le voy a indicar que me muestren los datos de coordenadas norte y este, y también al mismo tiempo quiero que me muestre el número de puntos, en este caso la descripción. A ver, norte, quiero que me muestre con tres dígitos, con tres dígitos, a ver, que sea de color azul, con tres dígitos, a ver, está con tres, si está con tres, ahora voy a este, también que sea con tres dígitos, algún color en especial, no puede ser cian, ok, y tengo que aumentar la descripción. La descripción que vaya a primero, este es norte, 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 y aquí voy a insertar descripción, donde está descripción, ok, ok, entonces ya tendría mis puntos, ya tendría mis puntos de trabajo. A ver, ahí está, creo que está bien esta opción, ahí está, ahí lo tenemos. Tengo cuatro puntos, ya tengo cuatro puntos para poder trabajar. Yo le voy a decir que se puedan unir los cuatro puntos, desde uno hasta cuatro, y cerrar también en el punto uno. Lo que quiero encontrar es el punto de intersección, o sea, en otras palabras, de cuatro a dos, y de uno a tres, o sea, el punto de intersección, que va a interceptar cada lado, de uno a tres, con dos y cuatro. Miren, yo no lo voy a cortar todavía, estas coordenadas ya las tengo digitado aquí, ya, ya los tengo digitado, y lo que tengo es aquí, ya, lo que quiero mostrar, los puntos, aquí está. Ya está, esta información, está aquí, ¿no? Aquí está, ya, aquí está. A ver, claro, está aquí, aquí tendría que cambiar esta pantalla, ¿no? Esta pantalla de aquí, te voy a cambiar. Ahí están los puntos, y lo voy a reemplazar aquí. Ahí está. Ya, ahí están los puntos, ya. Claro, que yo le he cargado la estación total como, claro, uno, dos, coincide, pues, ¿no? Coincide, está bien, coherente. Primero voy a calcular con estación total, y luego voy a acotar en AutoCAD Civil 3D, lo cual debe ser lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es esa opción que trae la estación total? Bueno, en este caso yo voy a utilizar la estación Leica TS-09. Esto se puede hacer en la Leica TS-7, en otros equipos también que tengan esa opción. Entonces voy a ir a Programas, voy a ir acá a Opción Kogo, Continuar, aquí hay Asimuth, Asimuth, Asimuth Distancia, 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 y yo voy a trabajar con cuatro puntos, Continuar, Medir, no, no voy a medir, en este caso voy a cargar punto uno, no, a ver, aquí está, aquí, Lista, punto uno, Lista al punto tres, ¿no? Oye, uno a tres, ya, de uno a tres, y punto tres va a ser dos a cuatro, ¿no? A cuatro, listo. Y ahora ya tengo que buscar la opción Calcular. Aquí ya tengo en mi pantalla las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas. Y lo voy a colgar o colocar aquí. Eso sería el punto de intersección, ¿ya? Y ustedes dirán, a ver, pero ¿cómo creer que eso es punto de intersección? Algo más para poder verificar, ya, que en topografía todo el trabajo que hacemos en Arequipa, en el Perú y en el mundo es verificable, no importa qué idioma hablemos. Entonces, voy a ir hacia AutoCAD, ya, voy a ir hacia AutoCAD y voy a acotar este punto. Ya, voy a acotar. Ahí está. Descripción, que sea intersección, ¿no? Ahí está. Intersección. Y voy a pegar aquí lo que acabo de hacer. Ahí está. Está lo mismo, voy comparando, ¿ya? Voy comparando la información. A ver, está lo mismo. A ver, tengo 81, 84, 2, 2, 5, 9, correcto, 652. Está ok. Ya, ok. En este tengo 22, 97, 51, 926. Acá tengo 927. Es que estoy trabajando con tres decimales y acá con cuatro. Está bien, miren, ya he encontrado el punto de intersección. Ya, ya se ha encontrado el punto de intersección. ¿En qué opción he entrado? En opción COGO, ¿ya? COGO. Y ahí he escogido una opción de lo que es distancia, mejor dicho, punto de intersección a través de cuatro puntos. Ahí ustedes se han dado cuenta que la estación total tiene otras opciones más, ¿no? Aquí está. Tiene otras opciones más para poder trabajar. Realmente utilizamos estación total, pero no conocemos en su plenitud, ¿no? Todas las funciones que puede utilizar o puede cumplir este equipo. Yo sé que normalmente estamos acostumbrados a trabajos muy frecuentes, que son levantamiento, replanteo, ¿no? Replanteo por coordenada o replanteo por línea de referencia. Pero también tienen otras opciones que algunos participantes en algunas circunstancias del trabajo nos puedan pedir. Entonces, por eso digo, por más que uno tiempo estoy utilizando la estación total, no llegamos a conocer en su plenitud. Bueno, yo digo particularmente, ¿ya? Muy bien. Entonces, así, sencillamente vamos a ir demostrando algunas opciones que encontramos en la estación total. Nos vemos en el siguiente video.